Muy buenas a todos, cinefilos y cinefilas, avantes de séptimo arte, bienvenidos a la Cueva de Cinefilo. Bueno, Halloween está a la vuelta de la esquina. Solo quedan dos semanas para mi noche favorita. Hace exactamente un año hice un vídeo parecido como el que vais a ver ahora, recomendando películas de Amazon Prime Video. Y es que en Amazon Prime Video hay más películas de terror que en otras plataformas, al menos de las más interesantes y más destacadas. Así que he terminado eligiendo 20 en total que no te puedes perder y que puedes añadir en tu maratón de cine de terror. Porque muchas personas cuando llega el 1 de octubre ya comienzan a ver películas de terror hasta finalizarlas el 31 de octubre. Pero otros nunca dejamos de ver películas de terror. Así que mucho cine de terror con una variedad que espero que os guste. ¡Vamos allá! La primera película que recomiendo es sin duda alguna... Terrorfire. Art the Clown se ha convertido en un icono del cine de terror ya mismo con la tercera entrega que nos llega este 31 de octubre. Y es que este payaso tiene mucho que ofrecer, mucha sangre, muchos sustos y muchos grandes momentos. Terrorfire 2. Una secuela también muy entretenida. Art the Clown ya es totalmente conocido. Ofrece grandes momentos y nos regala a una Final Girl que nos recuerda bastante a Alice de Pesadilla 4. No pueden faltar ni la 1 ni la 2. Descubre la locura y el terror de Art the Clown. La novia de Chucky que ha cumplido ni más ni menos que hoy 26 años. Increíble. Chucky, Tiffany, sus locuras, el puro humor negro, un par de escenas sangrientas y la película que convirtió ya totalmente a Chucky en un icono absoluto. Consagrándolo con el tono de humor y también el tono de terror. Perfecta. Una pareja que te lo hará pasar de miedo. La matanza de Texas de Top Hopper. Por supuesto, no puede faltar nunca. Y más todavía que ha cumplido ni más ni menos que 50 años. ¡Qué locura! La sierra sigue sonando muy fuerte. Un clásico del terror que a día de hoy sigue siendo increíble. Esa escena de Gunnar Hansen, Leatherface, cara de cuero. En ese amanecer, sierra en mano, icónico. No puede faltar. La matanza de Texas. Halloween 2. Entretenida secuela, con buenos puntos. Todo ocurre en un hospital, pero tenemos a Emily Curtis, Laurie Stroud, en la que se las verá con Michael Myers en momentos muy buenos y que continúa perfectamente donde lo deja la primera película. También llamada en España Sanguinario. Sí, una secuela efectiva que mola bastante. No te la pierdas. Muñeco diabólico. Chucky, tienes que mirar que lleve las pilas si no quieres morir. Charlie Ray, asesinado, convertido en el muñeco diabólico, icónico, con grandes momentos. Tras Andy Barclay. Buenos puntos, todo ocurre en un edificio, pasa de todo y nos presenta a este ya icónico muñeco, Good Guy, que de bueno tiene poco. Un clásico que no puede faltar. El último viaje del Dimeter. Una película que finalmente no pasó por cines, cosa que no entendemos. Entretenida el viaje del barco Dimeter de camino a Londres, en el que transportan a el mismísimo Drácula, interpretado por Javier Botet, con buenos puntos en la oscuridad, todo como si fuera un tren del terror imparable, en el que lo pasarás muy bien y muy mal. Si te gusta Drácula, si te gusta un punto de vista diferente en la historia, no te la pierdas. Misery, de Stephen King. Katie Bates, demoledora como Annie Wicks. Un personaje aterrador, loco. Es uno de esos personajes que te quitará el sueño. The Boys, una comedia de terror con un Ryan Reynolds. Poco recordada esta película, en la que el personaje de Ryan, de golpe de repente, comienza a ver que su gato habla, su perro habla. Pero, ¿qué hay detrás de toda esta locura que ve el personaje? Descúbrelo, es una joya, de verdad. Una joya, siempre la recomiendo. Y muy poco recordada, insisto. Si la ves, dime qué te ha parecido aquí abajo en la caja de comentarios. Me encantaría saberlo. La matanza de Texas 2. No es como la primera película, pero ya se consagra totalmente a Leatherface, cara de cuero, como un icono también del cine de terror, con su toque de humor, alguna escena gore, y algún momento a destacar. Es increíble que Tupper hiciera una película como la matanza de Texas 2 y después hiciera esta secuela y fueran tan diferentes la una de la otra. Aún así, es un total divertimiento. A mí me gusta. Eden Lake. Horrible. Brutal. Muy jodida. Unos niños se le hacen pasar muy mal a una pareja en la que hay una crítica social, hay mucho gore, hay escenas que te dejarán sin aliento y que no podrás despegar los ojos de la pantalla ante tal horror. Eden Lake. Atrévete a verla. Y me cuentas. Volviendo a películas fuertes, Ghost Land, Dos chicas, Una casa, algo horrible, algo brutal también. Es que si ves Eden Lake y ves esta película terminas con muy mal cuerpo, muy mal cuerpo. No quiero contarte muchísimo de Ghost Land pero es una película que va poco a poco pero luego va más y luego ofrece un final que te dan toda la cara. Ves a verla y ya me dices. La cabaña en el bosque de Kevin and the Goods. Una película genial, unos amigos van a una cabaña, nada es lo que parece, de mucho homenaje al cine de terror, a varios personajes y una película que perfectamente podría haber funcionado como una trilogía o otra secuela porque es un tren de la bruja con momentazos que no vas a olvidar. Una joya, la cabaña en el bosque. Un hombre lobo americano en París no es como la de Un hombre lobo americano en Londres pero es una de las primeras películas que vi y me gusta su tono de humor, de terror y de momentos divertidísimos que ofrece que son la leche, tío, la leche. Muy disfrutable y perfecta para ver en estas fechas. Un hombre lobo americano en París. Kikir Clowns, Renown Outer Space, Payasos Asinos del Espacio Exterior, estos payasos que también se han convertido ya en todo un referente con videojuego que han lanzado y todo. Muy divertida, algodón de azúcar como yo digo, del bueno, del que tiene sabor a fresa y a momentos míticos. Ochentera, perfecta y muy divertida, muy divertida. Feliz día de tu muerte. Divertidísimo Slasher con el juego en el tiempo molón, el asesino con esa máscara de bebé y sobre todo la actriz protagonista que es la que se come la película. Muy divertida y la segunda también es muy divertida. Maligno de James Wan, genial, homenaje Hia Jho, homenaje sobrenatural, una película de James Wan que a algunos le gustan, a otros no y otros dicen que es una castaña. A mí me encanta y el giro, el giro es tremendo, mola muchísimo, muy recomendada, sin duda alguna. Maligno. Háblame, película también muy recomendada de la que hablé con total cariño, todo un descubrimiento, esa mano que la tocas y te da un subidón y te lleva al más allá viendo cosas que te aseguro no querrás ver, buenos puntos, buenos momentos y una escena que se te queda clavada en la retina. Háblame. Sangrientos 16, me gustó muchísimo la película, el toque estilo Regresa al futuro, Slasher, asesino con máscara bastante curiosa ante todo y muy guapa. Este año se va a estrenar también una parecida que se llama Time Cat en Netflix, de hecho el 31 de octubre. Muy parecida, seguro que también muy disfrutable esta, veremos a ver qué tal. Pero esta te la recomiendo mucho. Y como último, la huérfana, la secuela de la huérfana que a ver, es entretenida, se deja ver y que tiene también buenos puntos con el personaje en modo precuela, sus primeros asesinatos, sus primeros momentos y el giro final, aunque no es tan potente como el de la primera película, también es interesante. Yo la recomiendo, la huérfana 2, que tenéis también crítica en el canal. Pues bueno amigos, estas son las 20 películas que he estado mirando en la lista de Amazon Prime Video y que os recomiendo ver para que paséis unos días de diversión, terror, angustia y mucho, mucho más. Preparad vuestro truco o trato, ponedos una buena máscara y muy pronto llega nuestra noche favorita, Halloween. En fin amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, apóyadelo con un buen like. Si es nuevo o nueva, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y disfruta siempre del séptimo arte.